¿Qué condiciones debe ser establecido el periodo de prueba en un contrato de trabajo? El periodo de prueba es una figura especial que se puede utilizar por las partes en el momento que inicia el contrato, no cuando ya ha tenido varias prórrogas el contrato, sino cuando es el primer contrato de trabajo. Entonces, generalmente, ojo, generalmente el periodo de prueba tiene una regla y es que se puede establecer por dos meses. Y ha tenido una connotación y es que todo empleador ha incurrido en el error de ponerle dos meses al periodo de prueba, incluso cuando el contrato dura un mes. Ojo a eso, porque es que el periodo de prueba no siempre se puede establecer por dos meses. Me explico. El periodo de prueba se establece, primero, para yo saber cómo van a ser las actitudes de ese trabajador frente al desarrollo de sus actividades. Es decir, vamos a ver si me va a servir en el contrato. Y para el trabajador, para saber qué tanto le conviene estar en esa empresa, ¿será que yo sí voy a poder estar aquí? ¿Será que sí era lo que yo quería? ¿Será que sí era lo que a mí me prometieron? ¿Será que sí me pagan puntual? ¿Será que sí me pagan seguridad social? Y en ese tiempo hay un efecto especial. Ambas partes tienen la facultad de dar por terminado el contrato durante el tiempo que se ha fijado el periodo de prueba, sin lugar a indemnizaciones. Esa es la clave del periodo de prueba. Pero, ojo, el periodo de prueba no se fija deliberadamente el término porque sí. Todo depende del tipo de contrato que tengamos. Si es contrato a término fijo, a un año, yo puedo establecer un periodo de prueba de dos meses. Si es un contrato a término indefinido, porque no sabemos cuándo se va a acabar, yo puedo establecer un periodo de prueba de dos meses. Pero, si es un contrato a término fijo inferior a un año, por ejemplo, tres meses, yo no le puedo poner dos meses. Yo, en los contratos a término fijo inferiores a un año, le puedo establecer un periodo de prueba equivalente a la quinta parte de lo que corresponda a ese periodo de término fijo. Me explico. De los tres meses que he establecido, es decir, en esos 90 días, la quinta parte, ¿cuántos serían? Entenderíamos que 18 días. Solo el máximo de periodo de prueba son 18 días. No puedo ponerlo más. ¿Ok? Y muchas empresas incurren en el error de que en esos tres meses ponen dos meses de periodo de prueba. Entonces, resulta que cuando ya llevo un mes trabajando, quieren despedir al trabajador por la base o porque tienen la figura del periodo de prueba establecida. Y no. Resulta que nada más tenían 18 días y ya no vale el periodo de prueba. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso, si yo lo despedí al mes primero, tengo que indemnizar al trabajador porque solamente tenía 18 días. Ya entendimos la regla, ¿cierto? Entendiendo, entonces, esta parte de cómo manejar los términos del periodo de prueba, hay otra parte especial. Yo no puedo prorrogar el periodo de prueba, pero si yo tenía 18 días para establecer en estos tres meses el periodo de prueba, resulta que yo puedo jugar con ese término. Supongamos que yo tenía 18 días, pero yo no le puse 18 días. Le puse 10. Me quedaban 8 días. Si yo quiero, le digo en un documento que se llama un otro sí, voy a extender su periodo de prueba por 8 días más. Eso es válido. Lo mismo pasa cuando el contrato es a término fijo, a un año, y yo le establecí como periodo de prueba un mes. Entonces, cuando ya se va finalizando ese periodo de prueba de un mes, le digo un otro sí. Sí, vamos a hacer un periodo de prueba por un mes más. Es válido. Solo en esos eventos podríamos prorrogarlo. Pero, si no sirve, si no se puede establecer ese máximo del periodo de prueba, no lo voy a poner. ¿Vale? Durante el término del periodo de prueba, yo debo respetar todas las garantías mínimas de derechos laborales. Pago salarios, pago prestaciones, pago seguridad social, le puedo dar permisos, le puedo obviamente dar descansos, le puedo pagar horas extras, le puedo pagar horas suplementarias, le doy los festivos, todo. Lo único que no lo voy a pagar es la indemnización porque se supone que es un periodo en el que yo puedo jugar con él y decirle hasta aquí llegamos porque la verdad es que no me gustó tu trabajo. Esa es la única diferencia respecto de cuando el contrato ya sale de ese periodo de prueba y no hay cómo manejar la terminación de ese contrato. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos para enseñarles frente a la duración, frente a los efectos, frente a las garantías y frente a su manejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!